Bueno, hoy nuestro 3-2-1 está centrado, como no, en cómo nos va a cambiar la vida a partir del lunes con esos cambios de fase. Recordamos, Barcelona, Lleida, Madrid y las provincias de Castilla y León entran también Ceuta y la Comunidad Valenciana estarán en esa fase 2 y el 52% de los españoles pasarán a fase 3. La principal novedad es que lo harán 12 comunidades autónomas completas, sí, también Andalucía al completo. Es el dibujo del mapa de España para las próximas semanas, pero vamos a ver qué sucede exactamente, en qué nos va a cambiar la vida la fase 2 y la fase 3. Recordamos, básicamente, la principal novedad de la fase 3 es que la desescalada correrá a cargo de las comunidades autónomas, ya no habrá cogobernanza con el gobierno central. Desde la fase 2 y, por tanto, la fase 3 también, se eliminan las franjas horarias, eso sí, respetándose la hora del deporte a cualquier hora del día menos las franjas horarias, donde salen a pasear las personas más vulnerables. Recordamos esas franjas de 10 a 12 y de 7 a 8, en ese momento no se puede realizar deporte, pero es la única novedad. Además, en el caso de la fase 2, se podrá salir a pasear, reuniones, al aire libre o en casa de algún amigo o de algún familiar de hasta 15 personas. En el caso de la fase 3, ese número se eleva a un máximo de 20 personas. También en la fase 2 empiezan a abrir el interior de muchos negocios de hostelería hasta el 40% de capacidad. Estamos viendo cómo los cupos y el aforo se van dilatando y van flexibilizando esas medidas en la fase 3. Por ejemplo, las terrazas en la fase 3, 75% abiertas. Máximo 150 personas al aire libre, por ejemplo, en un evento, en una boda, 75% si es en el caso de cerradas. En los velatorios en la fase 3 habrá también máximo de 50 personas al aire libre y 25% en espacios cerrados. Mientras que en la fase 2 hablamos de un máximo de 25 personas en espacios abiertos y 15 encerrados. También importante el tema de los centros comerciales. Los centros comerciales que ya abren en la fase 2 lo hacen en un 30% de su capacidad, mientras que en la fase 3 lo hacen en un 50% del aforo. Y 50% del aforo también en la fase 3 para los cines, los teatros, los auditorios. Mientras que en la fase 2 hablamos de un 30% del aforo en esos lugares. En definitiva, como estáis viendo, los lugares de culto un 50% en los templos se puede disfrutar en fase 2, mientras que en fase 3 también dan ese pequeño pico del 75%. En definitiva, las principales novedades, recordad, de la fase 3 es que ya la gobernanza depende únicamente de las comunidades autónomas y desde la fase 2 que se eliminan las franjas horarias respetando ese horario de paseos para nuestros mayores y las personas más vulnerables. Y a partir de ahí a disfrutar con conciencia, con responsabilidad, manteniendo las medidas de higiene sin fiarnos demasiado. Y ojalá no se repitan esas imágenes de imprudencias, de fiestas, de botellones... En fin, ya sabemos todos lo que tenemos que hacer para intentar evitar un rebrote del COVID-19. Espero que os sirva de aclaración. Ahí lo dejamos y que disfrutéis del fin de semana.